estaba pensando yo ahora que la que el invento que yo veo a día de hoy que quien lo creó tiene que estar forrado y pienso y como no se me ocurrió a mí antes son las aplicaciones del móvil para ligar oye vamos a ver vamos a ver a este estás equivocando de medio a medio la forma normal de ligar y te lo dice una persona que la ha practicado mucho que sabe de lo que habla es salir a la calle irte al bar de la esquina meterte en una cervecería irte a una playa irte a un paseo y ahí es donde se liga de verdad todo lo demás es es mentira todo además es virtual no se liga virtualmente para llegar hay que mirar hay que ver hay que hablar hay que tocar para qué sirve un ligue que no se toca bueno pues virtualmente no tocas es como esa gente que se mete virtualmente en el museo del prado y cree que ha estado en el museo del prado pues no no ha estado en el museo del prado así que eso no es buen sistema para ligar porque no sabes con quién ligas sí mira yo te yo te explico cómo van las aplicaciones estas tipo tinder a ti te va te van saliendo fotos de chicas no y entonces tú dices a esta chica sí me gusta le das a al corazón esta chica no me gusta es un primer vistazo entonces es mera atracción física y la otra chica también en su aplicación va pasando fotos y una es la tuya si tú le diste me gusta ella y ella te dio me gusta a ti entonces la aplicación permite que hableis y permite que hableis para que queréis entonces quedáis prácticamente con medio trabajo hecho primera objeción bueno en primer lugar ese medio trabajo si eso es lo bonito del league el medio trabajo no pero aparte pero aparte de eso primera objeción álex esa chica te puede estar dando puede poner una foto de marilyn monroe y en cambio pues hombre no ser tan agraciada como marilyn monroe mira yo a veces te confieso que estoy aquí simplemente trabajando escribiendo mis cosas con este viejo ordenador que tengo y para aparece una chica una chica mona que me dice hola soy pepita quiero ser tu amiga y entonces yo pico clico y me piden datos inmediatamente aparece un recuadro que dice nombre dirección de la tarjetita de crédito en la época de franco que ya aprendí que datos no se olvida nunca a nadie a no ser que te encañonen con un magnum entonces yo datos nunca lo ya en ese momento renuncio a pepita pero yo lo que yo te digo que es que lo de ti a mí me ha pasado en cierto modo cuando yo publico garguris y aviris y me convierto bueno pues en el escritor de moda que es en lo que me convertí no te puedes imaginar y luego eso ha seguido ya cuando empecé a aparecer en la tele tal no te puedes ni imaginar la cantidad de chicas que se ponían en contacto conmigo desconocidas pues en realidad para ligar no nos engañemos aunque lo disfrutaban de literatura de admiración literaria de que habían leído tal libro o habían escuchado decir tal cosa y yo en aquella época picaba claro acudía a casi todas las citas que me proponían bueno no te puedes ni imaginar los líos en los que me metí entonces uno detrás de otro así que empecé a en fin a actuar en la vida con más cautela ahora cuando alguien quiere ligar conmigo me lo cuento hasta 100 pero cuentas hasta 100 y luego caes la carne es débil yo te digo que la aplicación está o sea tiene mucho éxito ya te hablo ya ya nos olvidamos del romanticismo de ligar como idea empresarial está funcionando como un tiro de hecho desgraciadamente las generaciones que están llegando apenas saben de ese ligar del que tú hablas de ese cortejo porque todo se hace a través de las de las redes sociales ya ahí vamos ahí vamos si no saben hacer el amor si los chicos jóvenes no saben hacer amor las chicas sí porque las mujeres saben salen salen vienen de fábrica vienen aprendidas a hacer el amor en ellas hacer el amor es un hecho biológico porque de hecho pueden quedarse embarazadas los hombres no de momento todo se andará entonces todas las chicas son maestras en el arte de hacer el amor los chicos los valores son un desastre yo también lo era cuando tenía 18 20 años yo hago muchísimo mejor el amor a los 80 que a los 20 dónde va a parar no entonces ese aprendizaje a hacer el amor es una praxis no es una teoría a esto que te enseñan en el colegio de educación sexual eso es una idiotez un chico conoce una chica primero son adolescentes empiezan a coquetear salen no salen se besan un poco en fin se van al retiro se encierran un coche y así poco a poco se va aprendiendo a hacer el amor resultado de tinder resultado de lo virtual que ahora nadie sabe hacer el amor yo no me lo invento lo sé porque las chicas me lo dicen que los chicos jóvenes con los que se relacionan por lo general no quieren saber nada de ellos porque son aburridos reiterativos monótonos y encima en la cama un desastre mira tengo un as para matarte el 3 y es que dices que las chicas vienen aprendidas tú a mí me contaste que tuviste un afer con una actriz muy conocida de este país cuyo nombre no me diste y que fue un verdadero desastre que sepas que hay gente por ahí que lo sabe si es que si es que es quien dicen que es porque me han dejado comentarios en el podcast diciéndome el nombre de esta mujer que es muy conocida por su por su nombre y su apellido su nombre es muy corto bueno pues no lo digas alex vale ya sabes que es 11 años al colegio del pilar soy un caballero y jamás menciono el nombre en fin de las mujeres con las que tengo trato pero entonces sí que es si yo no digo que sea esa es verdad yo nunca miento exagero yo siempre digo que escribir y yo fundamentalmente soy un escritor y nada más que un escritor escribir consiste en exagerar en eso que dicen los toreros cargar la suerte y en citar porque a estas alturas de la historia de la literatura todo ya se ha dicho lo único que cabe hacer es exagerarlo un poco en fin buscarle las vueltas intentar ser un poco original y citar exagerar es la tarea fundamental del autor entonces yo reconozco que exagero cuando cuento estas historias pero no miento nunca es verdad tuve esa relación con una persona conocidísima vamos no creo que haya un solo español que no la conozca pero no voy a decir su nombre es más eso se produjo cuando yo tenía pues mira eso se produjo en 1900 si no ando equivocado en 1983 82 una cosa así no entonces yo ahora acabo de escribir está ya en imprenta dando en imprenta el segundo volumen de mis memorias el primero se llamaba esos días azules memorias de un niño raro apareció hace nueve años y eran de infancia y adolescencia aunque con cala y cata en lo posterior ahora escrito 690 páginas sea agárrate un tochazo de algo corredor los años guerreros en los cuales evoco todo lo que pasó desde el día en que yo 2 de octubre de 1953 llegué a la universidad hasta el día 1 de agosto de 1964 en la que yo me fui al exilio la historia en fin de las guerras antifranquistas de mis primeras mujeres de mi primer hijo en fin de la bohemia madrileña de todo aquel mundo pero esto que yo te estoy contando ahora mi ligue con esa persona famosísima se produjo diríamos en lo que sería el tercero cuarto volumen de mis memorias si el volumen serán los años viajeros y el cuarto volumen será ya bueno cuando vuelvo a españa gargolis y aviris en fin la recta final por así decir bueno entonces estoy preocupado es verdad que falta tiempo estoy preocupado pero claro esa historia que me sucedió es una historia divertidísima como para que un escritor le inque el diente porque da de sí bastante y es muy graciosa no o sea que tengo que contarla cuando llegue su momento cronológico en esta redacción de mis memorias pero no puedo contarla mientras esa persona siga viva y con lo cual espero prolongar muchos años muchos años muchos años la redacción de memoria por dos motivos en en primer lugar porque eso significa que yo seguir vivo cosa que me agrada bastante y en segundo lugar porque sin que yo le desee la muerte libre me dios por favor no 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 pero a lo mejor el altísimo en su infinita bondad pues se la ha llevado ya y yo puedo contar la historia con el nombre porque claro si yo cuento esa historia diciendo que ha sido la vecina del quinto bueno pierde el 90 por ciento de su gracia la gracia es que pasará con quien pasó no así que vamos a ver lo que sucede pero tú en tus memorias si vas a desvelar la identidad de esta misteriosa dama sólo a condición de que esté muerta cosa que no le deseo sólo con esa condición yo por ejemplo cuando hablo de otros muchas veces me preguntan opiniones sobre otros escritores entonces como a mí a mí no me gusta amargarle el desayuno a nadie yo digo yo sólo hablo mal los escritores solemos hablar muy mal de otros escritores eso ya empezó pues con lope quevedo bóngora cervantes etcétera no pero yo nunca hablo mal de escritores sólo hablo mal de escritores muertos o extranjeros extranjeros porque no se enteran quién se va a entrar en eeuu de si yo en mi humildad he puesto aquí a parir a un escritor americano o si están muertos los escritores vivos españoles yo nunca hablo mal entonces pues tampoco voy a hablar mal porque es que claro es que ese polvo fue un polvo muy malo fue el peor polvo de mi vida claro a lo mejor también no fue por mi culpa no sé cuál acabas de eso acabas de decir que las mujeres vienen aprendidas según tú en esta no está no para todo hay excepciones esta no y desde luego de la relación conmigo que fue de una noche no salió aprendida tampoco